El Señor esté con vosotros, lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el Diablo y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al final sintió hambre El tentador se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes Pero él contestó diciendo, está escrito, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Entonces el Diablo lo llevó a la Ciudad Santa, lo pone en el alero del templo y le dice Si eres hijo de Dios, tírate abajo porque está escrito Encargará a los ángeles que cuiden de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios Después el Diablo lo llevó a una montaña altísima y mostrándole los reinos del mundo y su gloria le dijo Todo esto te daré si te postras y me adoras Entonces le dijo Jesús, vete Satanás porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y sólo a Él darás culto Entonces lo dejó el Diablo y se acercaron los ángeles y le servían Palabra del Señor Se pueden sentar Dice el libro del Génesis En la primera lectura que hemos proclamado Escuche esto La mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente, deseable De entrada les digo, mis hermanos, que el mal nunca se presenta con su rostro Sino que se disfraza, siempre Por eso la mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable El mal siempre hace trampa, engaña En el Salmo Misericordia Señor, hemos fallado, hemos pecado, nos hemos equivocado Y es la posibilidad de reconocer que necesitamos la fuerza de Dios Para superar las tentaciones, para no caer en el pecado La carta del apóstol Pablo a los romanos Es bonito esto que dice el apóstol Donde abunda el pecado Sobreabunda la gracia Todos Donde abunda el pecado Sobreabunda la gracia ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo dice esto? Porque por un hombre entró el pecado en el mundo Y por un hombre nos vino la salvación Si abundó el pecado por Adán Sobreabunda la gracia por nuestro Señor Jesucristo Y en el Evangelio de Mateo Dice el texto que Jesús fue llevado al desierto Empujado por el Espíritu Y el desierto representa la vida misma Y los 40 días la duración que esta posee o tiene Porque Jesús en realidad empujado por el Espíritu Fue tentado durante toda su vida De principio a fin Como eres tentado tú y como soy tentado yo Jesús se defiende con la Escritura Y por eso vence al tentador El tentador hace la oferta, la propuesta Y Jesús repele esa oferta, esa propuesta Porque conoce la Escritura Y por eso a cada propuesta del tentador Repele esa propuesta diciendo Está escrito No sólo de pan vive el hombre Está escrito No tentarás al Señor tu Dios Está escrito Al Señor tu Dios adorarás Y sólo a Él darás culto Es decir, Jesús Tiene el arma de la Escritura Que en otro lugar dice Que es espada de doble filo Con un filo hiere Y con el otro filo sana Que a usted y a mí nos coja el tentador Y nos dé tres vueltas Porque no tenemos palabra para defendernos Y por eso usted viene aquí A recibir palabra Para defenderse con esta palabra De los combates que permanentemente tiene Y de las batallas espirituales Que tiene que librar Por eso usted viene aquí Para recibir las armas espirituales Y poder combatir Y poder vencer En Cristo Jesús El Señor Me voy a referir Un segundo Al mensaje del Papa Porque me parece Una injusticia No hacerlo El Papa nos escribe Este año A todos los católicos Del mundo Y lo hace Fundamentado en el texto De la parábola De el rico Y el pobre Lázaro Y en conclusión El Papa nos dice Que el pobre Lázaro Está En la puerta De cada casa Y no es un problema Y no es una carga El pobre Lázaro Es un regalo Es un don Es un instrumento De salvación Y yo quisiera Decirte Con el Papa Francisco La persona que toca Tu puerta No es un problema No es una carga La persona Que toca Tu puerta El necesitado Que está Ahí A la puerta Es un regalo Es un don Es un instrumento De salvación Porque el que toca Tu puerta A pedirte algo El que llama Por teléfono Buscando de ti Para que le ayudes A cubrir Una necesidad Te está salvando De tu egoísmo Te está salvando De tu avaricia Te está salvando De tu codicia Así que cuando llegue Alguien Necesitado A tu vida No será Él El que te agradezca Serás tú El que le digas Gracias Gracias por venir A salvarme De mi codicia De mi egoísmo De mi avaricia Gracias Y haciendo Digamos que Una analogía Con esto que el Papa Nos enseña Pidiéndole mucho Al Señor Que me iluminara Para crear Un elemento Donde nos pudiéramos Sostener Durante toda la cuaresma Como comunidad Hice Este ejercicio Que lo plasmamos En la cartelera De afuera En la puerta lateral Hice este ejercicio ¿Por qué? Porque digamos Que nosotros Somos el rico El epulón Los que estamos Aquí en la iglesia Pero cuantos Pobres Lázaros Están tocando La puerta De la iglesia Y quisieran Alimentarse Con las migajas Que caen De la mesa Y nosotros No los volteamos A ver Somos indiferentes Es más Los excluimos Y hasta Los llamamos Escomulgados Descomulgados Y creo Que hay muchos Lázaros Tocando La puerta De la iglesia Para que nosotros Les abramos Seamos Conscientes De ellos Conscientes De la necesidad Espiritual Que tienen Parafraseando El texto De Mateo 25 Porque tuve Hambre Y me disteis De comer Tuve sed Y me disteis De beber Estuve desnudo Y me vestisteis Fui forastero Y me hospedasteis Estuve en la cárcel Y enfermo Y vinisteis A verme Parafraseando Ese texto Que al final El texto termina Entra Al banquete De tu Señor Construimos esto Porque fui Divorciado Y no me excluiste Porque fui Homosexual Y me acogiste Porque fui Trabajadora Sexual Y no me Señalaste Porque fui Madre Soltera Y bautizaste Mi hijo Porque fui Mujer Y me diste Un buen lugar En tu iglesia Porque fui Un pecador Y me disculpaste Delante De todos Porque me volví A casar Y no me negaste El amor De Dios Entra Al banquete De tu Señor Unos por condición Otros por equivocación Sin embargo Sin embargo Hoy nosotros Los creyentes Los seguidores De Jesús Tenemos que abrir El corazón Los brazos Y la puerta De la iglesia Para que todos Tengan un lugar Y para que todos Nos alimentemos De la misma mesa Y para que no Hayan Escomulgados Hermanos ¿Cómo vamos A trabajar La conversión De aquellos Que más necesitan A Dios Si no los dejamos Entrar ¿Cómo vamos A hacer? Recordemos Lo que nos enseñó Jesús Médicos Necesitan Los enfermos Él no ha venido Sino a buscar La oveja Perdida Y cuando la encuentra La pone Sobre sus hombros Le cura Sus heridas Y muy contento La devuelve Al aprisco Para que se una Al rebaño Y habrá Un solo rebaño Con un solo Pastor Alabado sea el Señor Por esta palabra Entonces unimos El mensaje Universal Del Papa Con el mensaje Comunitario De nuestra parroquia Ahora si Hermanos Pongámonos En la tarea De hacer Esta predicación El tema Si Dios Con nosotros ¿Quién Contra Nosotros? Eso está En la carta Del apóstol Pablo A los romanos En el capítulo Octavo Diga Si Dios Con nosotros ¿Quién Contra Nosotros? Primer punto De reflexión ¿Qué es una Tentación? Es un impulso Repentino Que excita Hacer una Cosa Que a Dios No le Agrada Que le Hace daño A otros Y que me Hace daño A mí Es un impulso Repentino Que excita Hacer Algo En contra Del amor Algo En contra De ti Algo En contra De los Demás Eso es Una tentación Que no Es pecado Usted Puede ser Tentado Y no Pecar Porque es Capaz De repeler Ese Impulso Repentino Ese Ofrecimiento Del mal Que aparentemente Es Delicioso Apetitoso Como Leíamos En la Primera Lectura Acerca Del árbol Segundo Escuche Esto Dios No Tienta A nadie Diga eso Después de Mí Dios No Tienta A nadie En la Carta De Santiago Que Nadie Diga Cuando Es Tentado Soy Tentado Por Dios Porque Dios No Puede Ser Tentado Por El Mal Y El Mismo No Tienta A nadie Palabra De Dios Te Alabamos Señor Cuidado Que A veces Yo Escucho Ay Padre Esta Persona Yo Sé Que No Me Conviene Pero Entonces Dios Porque Me La Puso En Mi Camino Dios No Te Porque Tienes Una Mala Relación Padre Pero Como Así Si Dios Pone Todo No Y Son Capaces Hasta De Citar La Biblia Padre No Se Mueve La Hoja De Un Árbol Sin La Voluntad De Dios Y Yo Le Respondo El Diablo También Cito La Biblia Si O No La Citó Miren Este Berraco Citó La Biblia Y Cuando Estaba Tentando A Jesús Le Dijo Tírate Abajo Porque Está Escrito Encargará Los Ángeles Que Cuiden De Ti El Diablo También Se Sabe La Biblia Dios No Tienta A Nadie Lo Dice La Escritura Porque Dios No Tiene Negocios Con Él Mal No Tiene Negocios Y Usted Puede Estar Pensando Padre Ahora Que Escuchen El Texto Que Dice Que El Diablo Tentó A Jesús Y El Diablo Si Existe Diablo Viene Del Griego Diabolos Que Significa Rival Y Si Hay Un Espíritu De Mal Que Es El Rival De Los Seres Humanos Y Es El Rival De Los Seres Humanos Porque Todo Lo Que Dios Ama A Extremo El Espíritu Del Mal Lo Aborrece Es Por Eso Y Se Los Planteo Desde El Punto De Vista Filosófico Si Quieren La Historia Humana Y El Un 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 Es Dialéctico Hay Lucha De Contrarios Como Hay Arriba Hay Abajo Y Como Hay Luz Hay Oscuridad Y Como Hay Bien Filosóficamente Hablando Pero Que Quede Claro No Es Dios El Tentador No Lo Es Porque Dios No Tiene Negocios Con El Diablo Es decir No Tiene Negocios Con El Rival No Tiene Negocios Con El Que Te Quiere Dañar Y Destruir Tercero Aquí Hay Algo Hermoso Nunca Seremos Tentados Por Encima De Nuestras Fuerzas Diga eso Después De Mi Nunca Seremos Tentados Por Encima De Nuestras Fuerzas Primera Corintios 10 12 Dios No Permitirá Que Seas Tentado Por Encima De Tus Fuerzas El Te Dará El Remedio Para Resistir Palabra De Dios Te Alabamos Señor Y yo Me Voy Alborotando Recuerden La Fidelidad De Dios En Que Consiste La Fidelidad De Dios Primero En Que Aunque Nosotros Seamos Infieles El Permanece Fiel Segundo Que No Seremos Tentados Por Encima De Nuestras Fuerzas Por Eso Cuando Alguien Viene Y Me Dice Padre Esto Que Me Está Pasando Yo No Soy Capaz Y yo Le Respondo Si Te Está Pasando Eres Capaz Por Qué Porque Es Imposible Que Dios Vulnere Su Fidelidad Y En Su Palabra Nos Ha Dicho Que No Permitira Que Seamos Tentados Por Encima De Nuestras Fuerzas En La Noche Tuve La Oportunidad De Encontrarme Con Una Mamá Adopta Un Muchachito Y Este Muchachito Tiene TLP Que Es Trastorno Límite De Personalidad Y Este Trastorno Es La De Bacle Ella Me Llevó A Una Eucaristía Y Ella Misma Volvió A Traerme Y Durante Todo El Recorrido Hasta El Centro De La Ciudad De Ida Y De Regreso Me Estuvo Contando De Lo Que Significa Este Trastorno Límite De Personalidad De De Hijo Adoptado Por Supuesto Que Yo Le Pregunte En Cualquier Momento Oiga Y A Usted Nunca Le Dio Por Devolverlo Y Me Dijo Nunca Padre Ya Tiene Diecis Años Y Sé Que Él Es Una Escuela Para Mi Esposo Y Para mí Y Hasta El Final Con Él Y Hubo Momentos En Que Ella Me Contaba La Historia Del Trastorno Límite De Personalidad De Su Hijo Que Además Se Vuelve Agresivo Violento Que Ha Tratado De Dañarla Y De Dañar A Su Padre Adoptivo Pero ¿Cómo Es Posible Esto? Mi Padre Ahí Vamos Y Vamos A Llevar Esta Tarea Hasta El Final Porque Si La Vida Puso Este Niño En Nuestro Camino Es Porque Nosotros Éramos Los Indicados Para Acompañarlo A Él Que Interesa La De Esa Mujer Y Ahí Entendí Que Dios No Permitirá Que Seamos Tentados Por Encima De Nuestras Fuerzas Lo Que A Ti Te Está Pasando Si Te Está Pasando Ten La Certeza Que Puedes Con Ellos Si No Pudieras Con Ellos No Estaría Pasando En Tu Vida Genial Y Tercero Hablando De La Fidelidad De Dios Es Que Todo Lo Que Dios Ha Prometido Lo Ha Cumplido Y Lo Seguirá Cumpliendo Por Eso Con Toda La Confianza De Su Corazón No Dando Ordenes Ni Exigiendo Nada Pero Con Toda La Confianza De Su Corazón Reclame Las Promesas Reclame Las Sin Sin Exigir Y Sin Ordenarle Nada A Dios Porque Caeríamos En Una Tentación De Querer Ser Los Dioses De Dios Pero Si Con Toda Confianza Yo Te Invito En Esta Celebración De La Palabra A Que Reclames Las Promesas Yo Confío Que El Señor Me Prometió Su Espíritu Santo Y Yo Todos Los Días Reclamo Esa Promesa Sin Darle Ordenes Sin Exigirle Nada A Él Pero Confiando Que Lo Que Él Me Prometió Él Me Lo Cumple Y Por Eso Todos Los Días Le Digo Señor Dame Tu Espíritu Santo Y Por Eso Todos Los Días Siento En Mi Vida A A pesar De Mis Debilidades La Fuerza Del Espíritu Santo Que Me Asiste Reclame Las Promesas Hay Una Promesa Hablando De Esto Dice El Señor Es Genial Salmo Salmo 25 Dice Que Los Que Confiamos En El Señor No Seremos Avergonzados Salmo 25 3 Yo Cada Rato Reclamo Esa Promesa Yo Señor No Dejes Que Yo Sea Avergonzado Y La Reclamo Vuelvo A repetirlo Sin dar Ordenes Y Sin Exigir Nada Pero Si Confiando Plenamente Está Muy Tarde Y Yo Les Contaría Me Dejan Les Cuento Vean Cosas Muy Simples Pero Así Sucede El Viernes Tenía Una Reunión Al Mediodía Un Almuerzo Con Un Funcionario De Una Constructora Que Nos Ha Hecho Mucho Bien Y Entonces Yo Le Dije Doctor Pues Creo Que En Gratitud Debemos Almorzar Claro Padre Con Mucho Gusto Y Salí El Viernes A Trabajar Al Colegio En La Mañana Y Después Me Doy Cuenta Que No Había Llevado La Billetera Ay Ya La Billetera Me Quedó Me Esculqué Y Tenía Treinta Y Dos Mil Pesitos No Pues Ni En La Estancia Un Corrientazo En La Estancia No Y La Estancia Ya La Erraron Ahí Pusieron Otra Cosa Ya Ustedes Saben Que Es La Estancia No Vengan Pues A Decir Pues Que Todos Son Echavarría No Yo Ay Señor Que Voy A Hacer Bueno De Todas Maneras Uno Gana De Padre Y Bueno Yo Llego Yo Llego Al Restaurante Y Lo Primero Que Le Voy A Decir A Este Señor Hombre Yo Si Lo Invité A Almorzar Pero Usted Paga Porque Con 32 Mil Pesos Ni Modo Yo Ay Señor No Me Dejes Avergonzar Señor Yo Confío Que No Me A Avergonzar Y Entonces Ya Nos Sentamos Y Yo Estaba El Digo Padre Que Va A Tomar Yo No Doctor Usted Que Va Tomar Y Una Cervecita Cero Michelada Y Yo Otra Para Mí Cervecita Cero Michelada Y Yo Bueno Él Se La Tomó Y Ahora Va A Pedir Otra Ay Y Yo Sin Decirle Yo Sin Decirle Ay Y Me Digo Padre Otra Cervecita No Doctor Usted Yo No Yo Con Una Tengo Como Me Gusta Entonces Bueno Pero Le Tengo Que Decir Pero No Veía Como El Momento No Han Notado Que Hay Que Un Dice ¿Cuál Es El Momento Para Decir Esto Cuando Llega El Mesero Y Dice Alguna Entradita Yo No Plato Fuerte No Más Y Se Viene La Dueña Y Dice Vea Hay Un Pulpo Caliente Delicioso Pulpo Ay No No Doctor Usted Quiere Entradita No Padre Si usted Quiere Y entre Unas y Otras La señora Volvió A Entrarse Y Cuando Veo Yo Que Entra Al Restaurante Un Señor Muy Amigo Mío Ay Y Este Digamos La Verdad Los Favores Nunca Se Pagan Y Este Señor Me Debía Un Favor Entonces Yo Me Paré Lo Saludé Que Más Y Me Dice El Señor Ay Padre Que Dicha Verlo Se Me Apareció Un Ángel Y Yo Por Dentro Diciendo A usted No A mí A mí Se Me Apareció A mí Tranquilo Caramba Yo Dije Si Este Señor No Quiere Quedar Mal Conmigo Que Yo Sé Que Además Tiene Más Hijas Para Casarle Así Este Señor Va A pagar La Cuenta Y Ahí Si Traiga El Pulpo Y Otra Cerveza Y Que Van Almorzar Cazuela De Mariscos Ah Yo El Derroche Total Porque Además Sé Que El Señor Que Había Entrado Es Un Hombre Muy Generoso Un Señor Muy Amplio Cuando Preciso Y Yo Comamos Despacio Porque Él Tiene Que Terminar Primero Y Me Tiene Que La Noticia Preciso Se Levanta Se Va Y Se Despide Padre Que Gusto Haberlo Visto Va A Contarle A Mi Señora Mis Hijas Que Me Encontré Con Usted Y Tranquilo Padre Que La Cuenta Está Paga Si Alabado Sea Señor No Permitiste Que Yo Fuera Avergonzado Usted Dirá Padre Eso Es Una Casualidad Para Usted Que No Cree Para Mi Es Un Acto De Fe La Gloria Para Dios Dios No Permite Que Seamos Avergonzados Yo Creo En Eso Además La Vida Es Como Uno La Cree Tú También Estás Aplaudiendo La Vida Es Como Uno La Cree Tengo Toda Mi Confianza Puesta En El Señor Diga Eso Tengo Toda Mi Confianza Puesta En El Señor Nos Cogió La Nucha Cuarto Que Recomienda Jesús Para Vencer La Tentación Jesús Recomienda Velad Y Orad Como Velad Y Orad Usted Vence La Tentación En Vigilancia Usted Vence La Tentación En La Oración Si Usted Está Robustecido En La Vigilancia En La Oración El Tentador Llega Le Hace La Propuesta Y Se Muere De Hambre Porque No Tiene Como Seducir Como Engañarlo Como Atraparlo Como Hacerle La Trampa Y Por eso Tan Importante Que Nosotros Seamos Hombres Mujeres Seamos Creyentes De Oración Quinto Las Tentaciones De Las Tentaciones De Todo Ser Humano Convierte Estas Piedras En Pan Y Quien Dijo Que De Los Panes Salen De Las Piedras Salen Panes No Para Que Haya Pan Hay Que Sembrar Hay Que Cultivar Hay Que Cosechar Hay Que Transportar Hay Que Almacenar Hay Que Moler Hay Que Amasar Hay Que Hornear Y Creo Que Es Una Tentación Constante En Nuestra Vida El Enemigo Viene A Decirnos A Pintarnos La Cosa Mágica Y Fácil Y No Hay Nada Ni Mágico Ni Fácil Cuidado Sospeche De Lo Mágico Y De Lo Fácil Es Sospechoso La Otra Tentación Que El Enemigo Le Presenta Jesús Es Mira Tírate Abajo El Espectáculo Es decir Abusa De Tu Poder Y Tampoco El Ser Humano Puede Abusar Del Poder El Poder No Se Hizo Para Dañar El Poder Se Hizo Para Ayudar Y Servir Y La Otra Tentación Que El Enemigo Le Pone A Jesús Es Te Daré Todo Esto Y Más Si Te Postras Y Me Adoras Que Es La Tentación De La Idolatría Que Uno Termina Cambiando A Dios Por Cualquier Cosa Y Esa Tentación De La Idolatría Del Abuso Del Poder Y Del Facilismo También Son Nuestras Tentaciones Cuando Le Presenten Algo Fácil Dude Dude Nunca Haga Mal Uso De Su Capacidad De Su Talento De Su Habilidad Y Nunca Se Le Ocurra Cambiar A Dios Por Cualquier Cosa Cuales Son Las Tentaciones Modernas Y Se Las Leo Así Abuelo De Pájaro Que Son Más Domésticas De Lo Que Creemos No Son Sofisticadas Son Demasiado Domésticas El Chisme La Preocupación Excesiva La Ansiedad La Envidia Los Excesos El Gasto De Dinero La Pornografía La Irresponsabilidad La Pereza La Pérdida De Tiempo La Ira El Mal Uso De La Tecnología El Abuso Del Alcohol Y Las Drogas La Trampa La Irresponsabilidad Sexual Esto Es Doméstico Esto Está Pasando Todo El Día Y Todos Los Días En Nuestra Vida Y Termino Siete Hermanos Que me Parece Lo Más Interesante De Esta Reflexión Cómo Vencer La Tentación Uno Oración Dos Use La Cabeza Use La Razón Porque La Tentación Siempre Suele Atacar El Área Sensible De Tres Tres Aprenda A Decir No Vaya Dígale Esto A sus Adolescentes A sus Hijos Hijos Ustedes Tienen Que Aprender A Decir No Que No Los Ataque La Vergüenza Que No Los Ataque La Presión De Grupo Aprendan A Decir No Cuarto Mantenerse Alejado En La Medida De Las Posibilidades De La Tentación Quinto Centrarse En Hacer Otras Cosas Sexto Considerar Las Consecuencias Si me Dejo Arras Música Música Estar por la tentación Séptimo Llamar a alguien con autoridad moral y espiritual Para recibir consejo y consuelo Octavo, tomar medidas preventivas Noveno, recordar la escritura Décimo, usar la fuerza de voluntad Termino con esta palabra que es poderosa Está en Santiago 1.12 Feliz el hombre que soporta la tentación Porque después de ser probado Recibirá la corona de vida Que el Señor prometió a los que le aman Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!